¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente. Quiero hacer este vídeo para hablar de Keirol Figueroa, hijo de Maynor Figueroa. Los voy a poner en contexto un poquito de lo que está pasando para quienes no lo saben y después vamos a entrar en materia y les voy a dar mi punto de vista. Maynor Figueroa, el hombre de hierro de la selección nacional de Honduras, uno de los mejores defensas centrales de la historia de Honduras, tiene un hijo, tiene un hijo que tiene 14 años que se llama Keirol y que este niño tiene nacionalidad británica y naturalmente hondureña. Este niño, adolescente, preadolescente como lo quieran llamar, juega en las reservas del Liverpool de Inglaterra y recientemente firmó una nueva renovación con este equipo para seguir estando en el engranaje juvenil de Reitero, el Liverpool de Inglaterra. Y este niño que juega de delantero hace estas cosas que ustedes van a ver acá. Juega muy bien, es atacante, tiene buena técnica, tiene regate, tiene gol buena conducción, buena definición y ya vamos a ver más. Y el tema, y esto es a lo que yo voy, no me quiero hacer el visionario, no me quiero hacer el director deportivo, aunque quizás algún día sí lo sea, me gustaría. No quiero tampoco interferir en el desarrollo de un jugador proyecto si es que la opinión de un simple periodista tiene el poder de de alguna manera intervenir en en el proceso de desarrollo de una joven promesa. Si es que este vídeo tuviese ese poder, que lo dudo mucho. Pero sí creo que una federación, aquí el mensaje es para FenaFood, una federación dirigente, una federación visionaria, una federación que vela por los intereses del proyecto futbolístico del país, ya le debería de estar echando el ojo a este cipote. Porque este niño tiene 14 años y dentro de 1 o 2 años ya es elegible para hacer un sub-17 y creo que lo más pronto posible debería ser convocado a una selección, lo más pronto posible. Vean las cosas que hace. Vean este gol, por ejemplo, porque aquí aquí se muestran muchas de sus cualidades. Sombrerito, buena conducción y al final van a ver la definición. O sea, probablemente estamos hablando de una de las jóvenes promesas importantes del fútbol hondureño. Reitero, yo sé que a los 14 años todavía le falta mucho. No se puede pronosticar cuál va a ser su desarrollo al final como jugador de fútbol. Pero hay que vivir el presente y el presente es este. El presente es que hay un muchacho que es hijo de hondureños que juega en las reservas de una de las instituciones deportivas más importantes del mundo y que hace estas cosas. Vean este gol, esta tijereta, por ejemplo. O sea, es por lo menos llamativo. Es por lo menos poderosamente llamativo. Y yo creo, yo creo que más allá de que sí, en Honduras hay mucho talento, yo lo creo. Muchas veces, lamentablemente, esos talentos se pierden y al final ni sabemos quiénes son por la falta de recursos y la falta de plataforma para desarrollarlo, para formarlo y para poderlo demostrar. Entonces, estos jugadores importados, estos jugadores que tenemos, que tenemos la suerte, la bendición de que se formen en otro país pero que tienen sangre hondureña, la mayoría del tiempo tiene que ser prioridad. Tiene que ser prioridad investigarlos, buscarlos, llamarlos. En este caso, creo que problemas de comunicación no puede haber porque tienen ahí nomás a minor. Pero preocuparse porque estos muchachos, estos jugadores, vistan nuestros colores, no los colores del otro país para el que son elegibles. Porque si a Inglaterra se le ocurriese convocarlo a una selección sub-17 muy pronto, lo más probable es que el niño va a preferir Inglaterra y naturalmente, ¿verdad? Este muchacho, este cipote no creció en Honduras porque creció entre Estados Unidos e Inglaterra, en los países en los que jugó su padre. Entonces probablemente si tenga cariño por el país, por el país de sangre que tiene él, pero también debe tener mucho cariño por Inglaterra, que es el país donde más se ha estado desarrollando. Entonces, en este caso lo que tienes que hacer es pegar primero, porque si vienen los ingleses y le dicen, mira, queremos esto, no tenés chance. Así que acá lo que hay que hacer es avivarse. La FENAFUS tiene que avivarse y convocarlo primero. Irlo enamorando entre comillas y decirle, mira, que es el país de tu papá, vas a seguir los pasos de tu viejo, vas a ser el 9 de una sub-17, vas a poder jugar un mundial, vas a ser importante, vas a poder ser ídolo, lo que vos querrás. No sé si va a llegar a ser un jugador fantástico, es imposible pronosticarlo porque todavía es muy joven, pero si llegara a hacerlo nos vamos a arrepentir. Si llega a alcanzar el potencial que según estos vídeos él puede alcanzar a tener, nos vamos a arrepentir. Entonces un país con tan pocas opciones con Honduras tiene que tratar de sumar todo el abanico de recursos que pueda y de velar por sus intereses. Después si el muchacho no llega a ser lo que creemos que puede ser, ni modo, pero nosotros habremos hecho nuestra parte. Nuestra parte sería convocarlo lo más pronto posible a una vez, reitero y con toda la prudencia del mundo, este gol a Loibraimovic, que hace, esta maniobra, esta pirueta aérea, que la verdad es estandalosa, hace goles de todos los colores este muchacho, de zurda, de derecha, con balón dominado, driblando rivales, de chilena, se nota que tiene una calidad técnica privilegiada. Entonces son casos que Honduras ya los ha visto antes, como el de Carlos Kostli, que se forma en México y después termina siendo ídolo de la selección, como Ramón Núñez, como Roger Espinosa, como Jonathan Rubio, como Rigoberto Rivas, y todos han salido buenos, como Andy Nahar. Todos esos jugadores hondureños que optaron por defender, por jugar para la selección, para Honduras, y que se formaron en otro país, terminaron siendo de calidad. Todos. Algunos más, otros menos, pero todos en su momento dieron algo para la selección y fueron importantes. Entonces, reitero, sin quererme apresurar, siendo lo más prudente que se pueda hacer, Honduras debería intentar de que este niño juegue para una sub-17 lo más pronto posible. La FENAFUT se tiene que avivar. Y bueno, después él decidirá también, ¿verdad? Porque aquí ni siquiera los padres toman la decisión, no creo. Los padres pueden tratar de convencerlos, lo que quieran, al final el que decide es el jugador. Y el jugador, obviamente, que tiene un sentimiento, debe tener un sentimiento por Inglaterra, porque es imposible que no lo tenga. Entonces, aquí hay que pegar primero. Hay que pegar primero. A Inglaterra le sobran opciones, a Honduras no. El que tiene que mostrarse interesado y diligente es Honduras. Porque después nos podemos arrepentir. Así que bueno, nada más eso. Estoy, sigo viendo los videos de este muchacho que tiene un gran futuro, un gran presente y que ya lo trae en la sangre, ¿verdad? Hay que seguirlo siguiendo. Hay que ver qué es lo que hace en el futuro cercano, pero espero que en FENAFUT estén teniendo esta visión de sumar al engranaje de selecciones nacionales la mayor cantidad de talento posible. Porque no nos sobra nada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer y los espero en el próximo video.